El Gran Pez fue la cinta proyectada en el punto Vive Digital de la Comuna 5, donde población en condición de discapacidad visual y auditiva disfrutó una fascinante historia cargada de mucha aventura. Esta actividad al Cine para Todos, que es una estrategia del Ministerio, en la cual se busca vincular a todas las comunidades con discapacidad cognitiva, auditiva y comunidad en general. Es bonito porque lo que busca eso es como vincular a las comunidades, familias, vecinos, y hacer de este espacio un espacio de esparcimiento, un espacio donde podamos compartir nuevas experiencias a través de la película, porque de alguna forma ellos nos dejan una enseñanza. Cine para Todos se convierte en una iniciativa que el segundo sábado de cada mes llega además con una oportunidad para que estas personas se estrechen lazos de amistad. Todos los meses los vamos a realizar hasta la temporada de este año y pues esperamos continuar con ello y para eso es muy importante que la comunidad se vincule, porque el resultado de esto hace que continuemos con los procesos como es el de Cine para Todos. Cine para Todos es una iniciativa del Ministerio de las TIT que permite la inclusión de jóvenes y adultos en el mundo de las tecnologías.